bueno de nuevo aquí mi gente con puerto rico pico más vamos a ver cómo nos trata hoy esto nosotros aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver mini crankbait vamos a ver vamos a ver estamos inventando ahora no sé ni qué tirar vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh pere pico bass, por lo menos uno es uno a ver si lo puedo liberar sin que me apuche vamos a quitarle este y ahora vamos a quitarle este ahí esta el chamaco ya esta free to go vamos a arreglar esto rápido entonces ahora vamos a soltar la nena Puerto Rico pico bass y ya esta hujimami y 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